¡Hola a todos! ¡Jota de Novi en las manos de este nuevo vídeo! Y vamos a continuar nuestra aventura en mi tiempo en Portia Y a ver qué cojones pasa con esto Porque ya es domingo, ¿no? Es domingo Es domingo, tío Mira, se me pira el este de las ruinas abandonadas No pasa nada Pero tenemos que... A ver qué cojones pasa con lo de la deuda esta de nuestro padre La deuda de nuestro padre Aquí, ¡hombre! Anda, está lloviendo ¿Qué tal, Arbeñil? ¿Tienes el dinero para pagar tus deudas? Sí, alguien va a traerlo enseguida ¡Bien, bien! Ahí está ¡Ja! Buenos días, caballeros ¡Agarlo! ¿Qué hacemos? Cha, cha, matarse con... La gente nueva es caer muy bajo ¡Corre! ¡Ah! ¡Pues ve aquí! ¿En serio van todos...? ¡Ey! Se le ha caído aquí algo ¿Caja de herramientas de artesano? ¡What the fuck! Examinar A ver, el centro de investigación Vale Hola, hemos encontrado algo que tiene en el disco de datos que nos traje ayer Contiene mucha información que debemos examinar Te veremos los resultados en un día Vale, de acuerdo, genial Y... Esto es Arbonica Piedad de Poder 6 y líquido de Temple 2 Saludos, Albañil Gracias por ejemplar labor descubriendo problemas en los productos durante la inspección de ayer Si tienes lo necesario para llegar al alto de este mundillo Aquí tienes una pequeña recompensa por las molestias Thank you Conservar Yeah, boy ¿Y esto de las herramientas? A lo mejor era de mi padre o algo ¿Qué herramientas que los artemos suelen usar para su labor? De hombre misterioso Ah, pero esto es para ponérmelo No mueve fotos Prefiero energía de momento De momento prefiero energía Así que vamos A dejar esto en equipamiento Esto no sé lo que es Resilencia Uno de los instrumentos más románticos que hay Se puede tocar en cualquier situación Resilencia ¿Qué es la resilencia? No sé qué es la resilencia Vamos aquí en equipamiento de momento Madera no Piedra no Conida tampoco Agricultura tampoco Materiales tampoco Artefactos Tú aquí y tú aquí Y esto es el cuero A ver, me falta Vale Esto Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Vale A ver, ¿qué le falta a esto? ¿Qué le falta a esto? Todavía A esto le faltan Las barras de cobre Cinco El vidrio Y las telas de fibra Las telas de fibra las tengo Las telas de fibra las tengo Que debería hacer otras dos más Publicar otras dos Efectivamente Para ir Para hacer seis A repostar esto Que no hay problema Y ya está A ver Eeeh 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 Siempre le doy a la E Siempre le doy a la E Con el tema de la mierda del Venga Para ver el inventario Ja Piedra Sacamos Estos cobres Y ponemos Barra de cobre Cinco ¡Pum! Y ¡Pum! Y me falta nada más que uno de cristal Me falta uno de vidrio No, me falta uno de vidrio y lo tengo ¡Sí, sí, sí! Uno de vidrio y lo tengo ¡Yuhu! Está lloviendo Está bastante lloviendo Muy fuerte Está lloviendo muy fuerte Vale, vamos Vamos a ir ¡Eh! Yo también quiero un paraguas de esos Tío Yo también quiero un paraguas de esos Ijis Es muy ridículo el paraguas ese De todas maneras Eso es muy ridículo Mira que de por sí A mí ya los paraguas no me gustan Pero es que eso es ridículo Oye, Domingo ¿Podemos inversionar? Otra vez Vamos a inspeccionar otra vez Jeje Inpeccionar Vale Aquí tienes un fallo ¡Ah, chorra! Que es que tiene bombo ¡Chorra! ¡De bombo! Es que es normal que puedas presentar eso aquí Vale Tío Tiene un chichón aquí Y tocó ¿En serio, tío? Eso es muy, muy hardcore ¡Chu! Pico Pico, 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 pico Esto está torcido Y esto es corto Pico, pico, pico Y mis espadas Mi especialidad en espadas Tú aquí y el mango Que no se... No tiene bien la... El mango ¡Chu! Pues ya está ¡Chu! ¿Puedo coger otra? ¿Dónde está? Solo puedes hacerte encargo a la vez Vale ¡Chu! Podría haber seguido... ¿Debería haber seguido a esos? ¿Debería haber seguido a esos por casualidad? Lo mismo debería haber seguido a esos Cuando han salido corriendo por ahí No sé por qué me está dando en la nariz De que me he perdido algo Pero bueno, ya da igual ¿Qué te queda aquí? Venga, uno, uno más Coño, uno más Bueno, que debería fabricar unos cuantos más Porque son cinco... Espérate, son cinco, ¿no? Tengo cuatro Aquí... Vale, vale No, nada, nada, nada Son cinco, son cinco, son cinco No pasa nada Emily, tú no llevarás un paraguas de esos Prefiero que te mojes Antes de que lleves un paraguas de esos Ok Bueno, no sé dónde estarán esos Da igual Es lo de menos ¡Yuhu! Pues vamos... Deberíamos ir a minar Deberíamos ir a minar Y vamos a ir a minar Vamos a dejar trastos Y vamos a ir a minar A ver si encontramos artefactos Y cosas así Rechulonas Anda, mira Si estamos aquí ya uno Mira, pues no Lo que vamos a hacer es Colocar este vidrio Y ¡pum! Ya tenemos uno Recuperar Pero esto me lo puedo... Si lo pongo aquí Me lo puedo llevar yo por ahí así ¡Bum, bum, bum, bum! A ver, si yo lo coloco aquí Si yo lo coloco aquí ¿Me puedo subir? No, vale Transporte de... R para ponerlo en el inventario Genial Vale, ahora necesitamos Crear otro Ir preparándolo Construir A ver El mini motor Las ruedas Una, dos Y tres Los dos asientos Dos asientos Uno y dos Continuar Confirmar Vale Los dos asientos Uno por aquí Choto por ahí La fibra esta La está haciendo Necesitamos también más Necesitaríamos más Cobre Necesitamos más cobre Eso es lo que tenemos que ir a pillar Cobre Así que vamos a entregar Vamos a entregar la... Vamos a entregar Comida, no Agricultura, tampoco Materiales 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 Piel Porque en caza Bueno, las tengo aquí Venga, vamos a poner Materiales Así me quito un poquito De mierda Del cofre De ese Vale Y artefactos Los discos Estos De acuerdo Pues venga Vamos a picar Sí Llevamos diez minutillos Así que vamos a picar Y vamos a entregar El dedelo Primero Y vamos a conseguir Otra Vamos a coger Otra de estas Y mañana haremos El segundo dede De estos Vale Antón Hola Excelente calidad Buen trabajo Ya que has terminado el dede Te voy a decirte Que voy a saber al alcalde Quiere que construir Esta señal de tráfico O algo así No, pero quiero coger otra Quiero coger otra Habla con Gail Vale, vale, vale Se me parece genial Pero quiero coger otra Yo tengo ya una Tengo otra preparada ahí Vamos a hablar con el alcalde Alcalde ¿Dónde está usted? Alcalde ¿Dónde está usted? Son las dos y media ¿Dónde está usted, alcalde? Por el amor de Dios Mira, va ¿Estás en la iglesia O en el otro lado? Está en la iglesia Está en la iglesia No, porque claro También se puede subir por aquí Pero por aquí no sé lo que hay Ah, yo creo que es lo mismo Pero entras por otro La inspección del crimen ha concluido Comprar tu bandeja de correo mañana Vale, vale Ah, bueno, entras por... Es lo mismo Vale, vale Llegas al mismo lado Vale, 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 vale La iglesia de la luz Oh ¡Emily! Tienes que ir al centro Tienes que ir al centro de investigación Y hablar con Petra Ella te ayudará Vale ¡A tope con la iglesia! Eh, fiesta hardcore ¿Os vais? ¿Os vais? ¿Todos? ¿Ahora que llego? Nadie me quiere Nadie me quiere Vale, pues vamos a hablar con Petra A ver qué coño se cuenta ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! Menos mal que no hay daño por caída ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Esto para colocar las estas, ¿no? Aquí Vale Una El dedo aquí Una esta ahí Otra parada aquí Otra parada aquí Y aquí tengo que hablar con Petra Y otra parada aquí, ¿no? Se supone Vale, 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 vale Vamos a ver esto primero Para ver si es verdad ¡Ey! ¿En serio no había visto este nunca? Sí, ahí está ¿En serio no había visto este cofre nunca? Al niño de ensalada ¡Uh, qué rico! Vale, aquí necesitamos esto Colocar la parada de Dede Pero no tengo parada de Dede Vale, genial En serio Son penosos los putos paraguases ¡No pongáis esas cosas! Prefiero que os mojéis Y que os constipéis ¡Ey! ¿Tú vendes pescado? ¿Qué pasa? Chaval La primera vez que te veo por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? No los produzco Son muy frescos Lo garantizo Pero es que son muy caros Cuidado Su trabajo se hincha Cuando está molesto ¿No están vivos? ¿Me los das vivos? No quiero No quiero, gracias Mira, ahí podemos poner otra parada Petra, corazón, de melón Una señal de parada de Dede Un banco y unas señales ¿No? A ver, creo que necesitamos Tres hijos de datos para eso Me los he dejado en casa, ¿verdad? Sí Me los he dejado en casa Me los he dejado en casa Vamos para casa Hala, vamos Mira que siempre los llevaba encima Mira que siempre los he llevado encima Y he cogido y los he dejado Digo, no me harán falta ¡Pum! ¿Estás cansado de entrenar tú, muchacho? Ah, no ¿O sí? No sé Ya no sé quién estaba entrenando con él En serio, tío Me has tangado Me tango a mí mismo Me tango a mí mismo Esto es una mierda Vamos ¿Por qué he entrado aquí? Nadie lo sabe Para darle un abrazo a Jojo Jojo, un abrazo Jojo, Jojo, Jojo ¿No te pondrás tú también mierdas esas? No, ¿verdad? No, Jojo, tú no Yo sabía que tú eras un hombre, ¿verdad? Venga, abrazo, tío Un abrazo Un abrazo ¡Jojo! ¡Eres mi compañero! Jojo es bizarre Nada, volver A ver Eh, agricultura No, a ver Comida Vamos a dejar esto aquí Quitamos los artefactos Esto, si esto No me los tengo que quitar nunca Eh, ¿cómo va esta cosa? Vale, tenemos uno Seis Estamos aquí seis Lo ponemos Vale, y falta el cobre El cobre, si es que tenemos que ir a por cobre Vamos a por cobre Emily No, Emily, no Tú no Tú no Tú no No, pero vamos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa contigo? ¿What? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay aquí? ¿Qué pasa? Puede ser que me dijeran en el primer capítulo que todas las noches a las diez había reunión o algo así No lo sé ¿O hay algo especial hoy? No, hoy no hay nada especial I don't know Bueno, yo me Nada, yo me voy a la mina Me voy a la mina y ya mañana entrego los discos estos Cuando Pero no a esta Me voy a la otra Me voy a la otra Luego cuando Así ya recojo Lo que he dejado investigando Y ya le entrego estos En el siguiente episodio Hoy vamos a picar un poquito más Van a estar cinco minutillos picando Y eso Y eso Además que hoy creo que es cuando Se dejo de Mi estancia aquí Tengo que ir pagando otra vez Es una putada Tengo que pagar por picar Vale Vamos para abajo Hacia el sur Por aquí mismo Venga, vamos aquí Pum 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 F Lo que tenemos que coger son fragmentos de estos Eso es lo que necesitamos Pum 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 Vamos ahí A ver que pillamos Un trozo de estatua, ¿verdad? Linterna Oh, linterna de poder Linterna de poder ¿Me estás contando? Linterna de poder Una de las tres piezas de la linterna del poder Esta es la base Vale Pero no, mierda Me he equivocado No, aquí, espérate No, aquí no tenemos que estar Aquí nos tenemos que ir al primero Nos tenemos que ir al primero Nos tenemos que ir al primero Si aquí no Si aquí apenas sale Sale cobre Necesitamos el otro Necesitamos el otro Estamos el otro Tonto 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 Cha 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 Vamos para allá Vamos el otro Tenemos que entrar al otro Tenemos que entrar al otro Que es donde está el compre Se me gasta la estamina enseguida Y me va a dar un día Tonto 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 Pitch es la persona más famosa del mundo Se lo conoce para habernos traído A la era actual Me echó del cuello Y dijo Tú Aquí O algo así No lo sé Vale Para abajo Aquí Eso es Venga cobre Venga cobre Para papi Hasta que se acabe el tiempo O hasta que me quede sin energía Una de dos Pero necesito cobre Para una boda Porque si tengo que hacer yo Los cinco Esos cinco Van a tener un pequeño disgusto Van a necesitar mucho cobre Toma La mina de ganada Pues Un momento Que esto se lo pongo ahora mismo Voy a ponerlo aquí Así tengo Un 8% de variedad de recogida doble Al practicar la minería Así puede que me dé Más Más cositas Vale Se está acabando la mina Por aquí La mina No te voy a quedar Para arriba Eso es Dámelo todo papu Vosotros que creéis Que me quedo sante sin energía O se acaba el día El día se acaba a las tres Que es donde me duermo No estoy seguro Pero de todas maneras Vamos a ver si encontramos algo también Porque nunca viene mal Encontrar algo Pero es que no hay nada Ah sí Ahí hay algo Vamos para allá Además como voy picando también aquí en marrón Que es lo que necesito Por aquí ya había picado Tengo Tengo el suelo este como en queso gruye Que me das Piedra de poder Dijo dado Y teoría de dimensiones estructurales Pero esto ya lo tengo El libro este ya lo tengo Y creo que lo tengo dos veces A ver Nada por ahí ¿Veis? Eso Eso es una habitación Esto es una habitación Habitación abandonada Que ahí es donde conseguí La tabla esta de surf Que llevo Vale Vamos a seguir picando Que se nos acaba el día Y vamos a tener un disgusto Al final Vale Yo creo que vamos teniendo ya bastante Se va a acabar antes El día que la energía Tengo esa suerte Tengo esa suerte Tengo esa suerte Que se acaba el día antes que la energía Siempre es bueno que se te acabe el día antes que la energía Siempre Siempre Para lo que sea Para lo que sea Es mejor Se hace demasiado tarde Debería descansar No Se voy a quedar aquí durmiendo Voy a quedar aquí durmiendo En cuanto me duerma Lo dejamos Y vamos para arriba Aquí mismo Voy a ir un poquito Aquí todavía quedan Quedan rescoldos Quedan rescoldos Eso que me quiero llevar yo Esto que me quiero llevar por aquí Esto también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para aquí? ¡Pum! Pero esto es que ya apenas va a dar Apenas va a dar Casi mejor debería de ¡Uh! Me he dormido ¡Ja, ja! Pues nada chicos Lo dejamos aquí Mira que Pero que fucker Soy durmiendo ahí Con mis gafas de sol ¡Ja, ja, ja! Estamos a lunes Eh... Vale Se ha jodido la La de las ruinas 1 También se joder hoy Así que nada chicos Lo dejamos aquí Like, favoritos, comentar No olviden suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo